Hace unos días, el equipo de enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá recibió un reconocimiento importantísimo. El reconocimiento Beacon Award a la excelencia en el cuidado de enfermería. Es un premio que otorga la American Association of Critical Care Nurses. Reconoció los atributos de calidad del cuidado, articulación organizacional y desempeño clínico superior de nuestro equipo de enfermería de las unidades de cuidados intensivos adulto, pediátrico y neonatal. Somos el primer equipo de enfermería de una institución en salud en Colombia y América Latina en recibir esta distinción. ¿Cómo lo logramos? Trabajando en equipo, articulando y recopilando todos los elementos y atributos de valor del cuidado de enfermería fundacional. desarrollamos políticas y procesos que nos permiten brindar el mejor servicio posible y crear el mejor ambiente para nuestros funcionarios y pacientes. Este reconocimiento es de gran relevancia no solo para la enfermería fundacional, sino para toda la enfermería colombiana. Nos invita de manera permanente a retar nuestros propios desenlaces. Y también destaca la relevancia y el valor de invertir en el desarrollo de los profesionales de enfermería en las instituciones de salud. Para los pacientes significa una garantía de que entregamos el mejor valor y las mejores prácticas al lado, alrededor de su cuidado.